No puedo más con este amor Me desprecias porque no soy mejor Mi soledad ya se empeoró Desde el momento que tú te vas Y es que yo siempre te voy a amar Pero tú solo me harás llorar, llorar La oscuridad me controlo Ya no hallaré la luz, estoy solo Tu carita bien hermosa Pero por dentro traes todo mal Y es que yo la luna te fui a dar Pero tú todo me negabas, negabas Veinticuatro horas son las que paso solo En mi cuarto no aguanto el dolor Ves lo que causaste, pero sé que no importó Se te borró en todos los momentos Días en los momentos Corren lento Mirando las fotos que tuvimos Sin olvidar nuestra canción Cuando la tocaban bailábamos Y es que yo creí que me amabas Pero tú conmigo jugabas, jugabas Fui a tu casa y resulta Andabas con otro todo el tiempo Mi corazón se derrumbó Manejé rápido sin ni un control Y es que yo, de ahí se me acabó Y ahora tú, tienes a alguien mejor, mejor Veinticuatro horas son las que paso solo En mi cuarto no aguanto el dolor Ves lo que causaste, pero sé que no importó Se te borró todos los momentos Ves lo que causaste, pero sé que no importó No aguanto el dolor Los ojos son las que pasaste, pero ¿qué叫 mejor? No aguanto el buen buen tomo